Eso lo compresa Atacama a todos los que vienen a vernos, se enamoran de la región de Atacama. Estamos mojando, miren, estamos mojando, me lo estoy acá. El presidente, porque estamos muy sequitas en la playa, estamos en el agua, pero él está con zapatos, así que nos vamos a moer un poquito. A ver, aquí le va a pasar el par. No, pero muy profesional, porque el callado no va a ser mojado. Así es, ponemos otra parte de la nota y efectivamente estamos en verano y estamos en la playa, esto puede pasar. Mire, está haciendo un masaje. Estamos muy contentos. Un masaje. No, 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 no.